Muy buenos días para todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy en esta maravillosa plataforma de lectura de Jarker, los secretos de la mente millonaria. En esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio que siempre comenzamos. Colócate la mano sobre el corazón y di, yo soy más grande que cualquier problema, puedo manejar cualquier problema. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. A continuación, principios de riqueza. El dinero únicamente potenciará los rangos de tu carácter. Así pues, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te conviertes en un buen receptor? En primer lugar, comienzas por cuidarte. Recuerda, las personas somos criaturas de hábito y por lo tanto deberás practicar conscientemente recibir lo mejor de la vida y para que tengas para poder ofrecer a otros. Uno de los elementos clave en el sistema de admiración del dinero que enseñamos en el seminario intensivo Mente Millonaria es tener una cuenta para caprichos de la que llegues a gastar una cantidad determinada de dinero en cosas que te gusten y que te permitan sentirte millonaria. La idea de esta cuenta es mejorar tus sentimientos de que merecen lo mejor y fortalecer tus músculos y también tu receptor. En segundo lugar, quiero que practiques el volverte loco de emoción y gratitud cada vez que encuentres o recibas algo de dinero. Tiene gracia. Estabas en la ruina y veías un modesto centavo en el suelo. Estaba en la ruina y veía un centavo en el suelo y en ese momento tienes que dar gracias cuando cuando esto sucede. Nunca me rebajaba tanto para recoger dicho centavo. Sin embargo, ahora que soy rico, recojo cualquier cosa que se parezca siquiera al dinero. Le doy un beso de buena suerte y declaro en mojalta. Soy un imán para el dinero. Gracias, gracias, gracias. No cometo el error de considerar el escaso valor de compra que tiene el centavo. El dinero es dinero y encontrarlo es una bendición del universo. Ahora que estoy plenamente dispuesto a recibir cualquier cosa, todo lo que se ponga en mi camino, lo hago. Si quieres crear riqueza, es absolutamente crucial estar abierto y dispuesto a recibir. Y también lo es si quieres conservarla. Si eres más receptor y tropiezas de algún modo con una sustanciosa cantidad de dinero, lo más probable es que te desaparezca rápidamente esa cantidad de dinero. Como siempre, primero lo primero, después lo externo. Para empezar, amplía tu caja receptora, después observa cómo llega el dinero hasta llenarla. Recuerda también que el universo detesta ver un vacío, es decir, un espacio vacío, que será siempre llenado. En este caso, tenemos que estar muy atentos a cómo el dinero llega a nosotros y aceptarlo. Te has fijado alguna vez que ocurre con un almario o con un garaje vacío. Generalmente no se queda mucho tiempo así, ¿verdad? Te has fijado también en lo extraño que resulta que el tiempo empleado en cualquier tarea sea siempre igual o mayor al tiempo destinado para ella. Una vez que expandas tu capacidad de recibir, recibirás. Asimismo, una vez que te abras verdaderamente a recibir, el resto de tu vida se abrirá también. No solo recibirás más dinero, sino también más amor, paz, felicidad. ¿Por qué? Debido a otro principio que utilizo constantemente y que establece lo siguiente. El modo en que haces cualquier cosa es el modo en que haces todo. Principio de riqueza. El modo en que haces cualquier cosa es el modo en que haces cualquier cosa y ese modo haces todo. Tal como eres en una área determinada, en general, por lo general también eres en toda. Si has estado bloqueándote ante la posibilidad de recibir dinero, lo más probable es que hayas estado bloqueándote a recibir todo lo demás de bueno que tiene la vida. Por lo general, la mente no delinea de forma específica donde eres o está mal receptor. De hecho, es todo lo contrario, ya que la mente posee el hábito de generalizar y dice, así son las cosas, siempre es lo mismo. Si eres mal receptor, lo eres en todas las áreas. La buena noticia es que cuando te conviertes en un receptor excelente, lo serás en todas partes. Estarás abierto a recibir todo, cuánto el universo tiene que ofrecerte en todas las áreas de tu vida. Ahora lo único que deberás acordarte es que seguir diciendo gracias. Gracias. A recibir todas tus bendiciones, eso es lo que tienes que hacer, dar gracias. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, soy un excelente receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de las cantidades de dinero en todas las cantidades de la mente. Tocate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Practica las actitudes que te convertirán en un excelente receptor. Cada vez que alguien te haga un cumplido de cualquier tipo, di simplemente, gracias. Está haciendo un regalo. No te devuelvas, no le devuelvas el cumplido a esa persona. Esto te permite recibir y poseer plenamente el cumplido en lugar de desviarlo hacia otro horizonte, como hace la mayoría de la gente. Y proporciona también a quien hace el cumplido el gozo de dar el regalo sin que se lo lancen otra vez para devolvérselo. En este ejemplo, agregó entre líneas de Giza John, agrega ejemplo. Cuando a alguien tú le dices gracias, entonces si la otra persona te dice gracias a ti, le estás devolviendo el cumplido. Continúo la lectura. Número dos, cualquier, y quiero decir cualquier cantidad de dinero que te encuentres o que recibas, debería celebrarse con entusiasmo y grita, soy un imán para el dinero. Gracias, gracias, gracias. Esto es valioso y también válido, tanto para el que encuentres en el suelo como para el que recibirás como regalo. El gobierno como sueldo y de tu negocio o negocios. Recuerda, el universo te está ayudando. Si declaras constantemente que eres un imán para el dinero y sobre todo si tienes la prueba, el universo dirá simplemente vale y te enviará más. Vímate. Ese sería el número tres. Al menos una vez al mes. Haz algo especial que te guste a ti y que le guste a tu espíritu. Recibe un mensaje, una matrícula, una pedicure o te vas y te hacen un masaje o simplemente asiste a una comida con una cena extravagante. Alquil un barco, una casa de fin de semana. Haz que alguien te lleve el desayuno a la cama. Podría ser que tuvieses que negociarlo con un amigo o con una familia. Haz cosas que te permitan sentirte rico, merecedor. La energía que emita por esta clase de experiencias enviará al universo el mensaje de que vives en abundancia. Por lo que el universo hará simplemente su trabajo y dirá, vale. Y seguidamente te ofrecerá oportunidades que obtendrás más. Archivo de riqueza número 11. Los ricos eligen que se les pague según los resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. ¿Has oído alguna vez este consejo? Ve a la escuela, saca buena nota, consiga un buen trabajo, con un buen sueldo fijo, sé puntual, trabaja mucho y vivirás feliz toda tu vida. Por desgracia, este sabio consejo procede directamente del libro de Cuentos de Hada Volumen 1, justo después del cuento del ratoncito Pérez. No voy a molestarme en desacreditar toda la frase. Eso puede hacerlo tú mismo, revisando tu propia experiencia y la vida de los que te rodean. Lo que sí discutiré es la idea de que se haya detrás del sueldo fijo. No hay nada malo en obtener un sueldo fijo, al menos que te interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces. El problema es que generalmente interfiere. ¿Por qué? Porque está fijo, no avanza, no aumenta. Nada más la palabra lo dice. Principio de riquezas. No hay nada malo en obtener un sueldo fijo, al menos que interfiere en tu capacidad de ganar lo que mereces y que te aumente. El problema es que generalmente interfiere. La gente pobre prefiere que se le pague un salario fijo o por horas. Necesitan la seguridad de saber que están entrando exactamente en la misma cantidad de dinero en exactamente el mismo tiempo. Un mes, si otro también. De modo que no se dan cuenta de que esa seguridad tiene un precio y el coste es la riqueza. Vivir basándose en la seguridad es vivir basándose en el miedo. Lo que en realidad estás diciendo es, me da miedo no poder ganar lo suficiente de acuerdo con mi rendimiento. Y así me conformaré con ganar lo justo para sobrevivir o estar cómodo. La gente rica prefiere que se le pague según los resultados que produce, si no totalmente, al menos en parte. Los ricos por lo general, de alguna forma, poseen sus propios negocios. Los ingresos le vienen de sus beneficios. Trabajan a comisión con un porcentaje de los ingresos. Eligen la porción de compra y acciones. Participan en beneficios en lugar de recibir salarios más altos. Fíjate en que con ninguna de las formas que obtienen dinero que se ha mencionado en este párrafo, existe ningún tipo de garantía. Como he dicho anteriormente, en el mundo financiero, las recompensas son generalmente proporcionales al riesgo. Todo es un riesgo. La gente rica cree en sí misma. Este es otro punto importante. Cree en su valor, en su capacidad de entregarlo. La gente pobre no por eso necesita garantía. Ellos buscan garantía. Recientemente traté con una asesora de relaciones públicas que quería que le pagase unos honorarios de unos 4 mil dólares al mes. Le pregunté qué recibiría yo al cambio de esos 4 mil dólares. Me contestó que mensualmente lograría una cobertura por unos medios de comunicación superior a 20 mil dólares. Yo le dije, ¿y si no produce usted esos resultados ni nada que se le acerque? Ella respondió que aún así estaría poniendo su tiempo por lo que merecía que se le pagase. Así que contesté, a mí no me interesa pagarle por su tiempo, me interesa pagarle por sus resultados, concretó, y si no produce ese resultado, ¿por qué debería pagarle? Por otro lado, si produce resultados mayores, debería cobrar más. Esa es mi propuesta. Le daré el 50% del valor de la cobertura que origina en los medios de comunicación, según sus cifras. Eso significará pagarle 10 mil dólares al mes, que es más doble de sus honorarios. ¿Se avino a ello? ¡No! ¿Está sin blanca? ¡Sí! Lo estará el resto de su vida. No aceptó la propuesta. Hasta que entienda que para hacerse rico necesitará cobrar en función de sus resultados. Los pobres canquean su tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es que su tiempo es limitado. Eso significa que invariablemente acabas tragrediendo la regla de la riqueza número uno, que dice, jamás pongas techo a tus ingresos. Si eliges cobrar por un tiempo, estás cargándote así casi todas las probabilidades de obtener más riqueza. Principio de riqueza. Jamás pongas techo a tus ingresos. Esta regla puede aplicarse también a los negocios de servicio personal, en lo que generalmente se te paga por tu tiempo. Por eso los abogados con contables y asesores que no son aún socios de una firma y por lo tanto no participan en los beneficios del negocio, se ganan una vida de una forma a lo sumo modelada. Supongo que te dedicas al negocio de los bolígrafos y recibes un pedido de 50.000 unidades. Si este fuese el caso, ¿qué harías? Simplemente llamarías a tu proveedor, le pedirías 50.000 bolígrafos, lo despacharías y también contabilizarías, felizmente, los beneficios. Ahora, supongo que eres un terapeuta masajista, lo bastante afortunado para tener 50.000 personas haciendo cola frente de tu puerta, porque todos quieren que les hagas un mensaje, un mensaje, perdón. ¿Qué haces? Te suicidas por no dedicarte al negocio de tus bolígrafos. ¿Qué más puedes hacer? Trata de explicar la última persona de la cola que puede que haya un poco, y ha llegado un poco retrasado, puesto que tiene hora el martes a las 3 y cuarto dentro de cuatro décadas. No estoy sugeriendo que haya nada malo en servicio personal, simplemente no esperes hacerte rico demasiado pronto trabajando con clientes uno por uno, al menos que idees un modo de duplicarte a ti mismo, ya que tú eres el que lo estás realizando. En mis seminarios me encuentro a menudo con empleados asalariados, o que cobran por horas que se quejan de que no se les está pagando lo que merecen. Mi respuesta es, en mi opinión, ¿de quién? Estoy seguro de que tu jefe piensa que te estás compensando de una forma justa. ¿Por qué no te deshaces del yugo salarial y pides que se te pague basándote total y parcialmente en tu rendimiento? O, si eso no es posible, ¿por qué no trabajas para ti? Entonces sabrás que estás ganando exactamente el dinero que mereces. Pero este consejo, en general, no parece apaciguar a esta persona, a la que es obvio que les aterroriza comprobar su verdadero valor en el mercado. El miedo que siente la mayoría de la gente a cobrar en función de sus resultados con frecuencia no es más que el miedo a romper con sus viejos acondicionamientos, según mi experiencia. La mayoría de las personas que se hayan estancadas en la ruina del sueldo fijo tiene una programación pasada que les dice que esa es la forma normal de que uno se pague su trabajo fijo. No puedes culpar a tus padres. Supongo que si eres una buena víctima, sí podrás. La mayoría de los padres tienden a ser demasiado protectores, de modo que para ellos es natural querer que sus hijos tengan una existencia segura. Como probablemente ya habéis descubierto, cualquier trabajo que no proporcione un sueldo fijo generalmente provoca la infame reacción de los progenitores. ¿Cuándo vas a conseguir un empleo de verdad? Eso es lo que dicen los padres. Recuerdo que cuando mis padres me hicieron esa pregunta, mi respuesta fue espero que nunca. Mi madre se quedó anonadada. Mi padre, sin embargo, dijo, muy bien. Nunca te harás rico trabajando para otro por un salario conversional. Si vas a conseguir un empleo, asegúrate de que te paguen por porcentaje. Si no, trabaja para ti. Yo también te animo a que trabajes para ti. Pon en marcha tu propio negocio. Trabaja a comisión. Obté un porcentaje de ingreso o de los beneficios de la compañía. O hazte una opción de comprar de acciones. Cualquiera que sea la forma que adoptes, asegúrate de crear una situación que te permita cobrar según tus resultados. Creo que prácticamente todo el mundo debería poseer su propio negocio, ya sea en tiempo parcial o completo. La primera razón es que la inmensa mayoría de los millonarios llegaron a hacerse ricos llevando sus propios negocios. La segunda razón es que resulta extremadamente difícil crear riqueza cuando estás haciendo o están arrebatándote casi la mitad de lo que ganas e incluso tu tiempo, lo más valioso. Cuando posees un negocio, puedes ahorrar una pequeña fortuna e impuestos, en este caso, degrabando una parte de tus gastos por cosas como el coche, los viajes, incluso tu casa. Solo por esta razón ya vale la pena tener tu propio negocio. Si no tienes una idea brillante para un negocio, no hay que preocuparse. Puedes utilizar la de otro. En primer lugar, puedes hacerte o apalancarte vendedora, comisión, vender una de las profesiones del mundo en las que se gana más dinero. El ser vendedor es algo muy digno. Si eres bueno, puedes amasar una fortuna. En segundo lugar, puedes unirte a una compañía de mercadoternia en redes de mercadeo. Hay docenas que son excelentes y tienen implementados todos los productos y sistemas que necesitas para ponerte en marcha inmediatamente. Por unos pocos dólares, puedes convertirte en distribuidor o tener todos los beneficios que posee un negocio, ahorrándote muchas de las complicaciones de administrativa. Todo ello se encarga. Si te gusta la mercadoternia en redes de mercadeo, puedes contribuir un vehículo explosivo para llegar a la riqueza, pero en un gran, pero no pienses ni por un minuto que va a ser un trayecto gratuito. Este sistema funcionará únicamente si tú lo haces. Para tener éxito requerirá rodaje, tiempo, energía, pero si lo tienes, no es nada extraño obtener ingresos del orden entre 20 mil, 50 mil dólares al mes. Es correcto al mes, así como lo escuchas. En cualquier caso, el simple hecho de firmar y convertirte en distribuidor a tiempo parcial te proporcionará algunas excelentes ventajas fiscales. Y quién sabe, tal vez te guste el producto lo suficiente para ofrecerlo a otros y acabar haciendo unos buenos ingresos. Otra opción es cambiar tu situación de empleo. Una parte de los contratos. Si tu empleador está dispuesto, puedes contratar a tu compañía en lugar de a ti para hacerse básicamente lo que tú estás haciendo ahora. Tienen que cumplir unos cuantos requisitos legales, pero en general, si añades uno o dos clientes más, incluso al tiempo parcial, puedes cobrar como propietario de negocio en lugar de como empleado y disfrutar de los beneficios fiscales de los propietarios de negocio. ¿Quién sabe? Esos clientes a tiempo parcial pueden llegar a hacerlo a tiempo completo, lo cual te daría entonces la oportunidad de apalancarte. Finalmente, contratar a otras personas que te hagan todo el trabajo y al final estarás dirigiendo tu propio negocio al 100%. Podrías pensar, mi jefe nunca se avendría a eso, pero puedes llevarte una gran sorpresa. Tienes que comprender que a una empresa le cuesta una fortuna tener un empleado, no solo por tener que pagar salarios o sueldos, sino también una elevada suma de dinero al estado de los impuestos y la seguridad social de dicho empleado. Añade a esto el coste del paquete de beneficios que reciben la mayoría de los empleados y probablemente la empresa que opte por contratarte como asesor independiente en lugar de tenerte como empleado se ahorre hasta un 50%. Por supuesto, no tendrás derecho al mundo de los beneficios que tenías como empleado, pero solo con lo que te ahorres sin impuesto ya obtienes un alto beneficio. Al final, el único modo de ganar lo que realmente mereces es cobrar en función de tus resultados. Mi padre lo dijo de esta mejor forma, nunca te harás rico trabajando para otro por un salario conversional. Si vas a conseguir un empleo, asegúrate de que te paguen por porcentaje. Si no, trabaja para ti. Ese sí que es un consejo sábio. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, elijo que se me pague de acuerdo con mis resultados. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Número uno, si actualmente te hayas cobrando según un sueldo o salario por horas, creas y pon a tu empleador o empleadora un plan de retribución que te permita cobrar al menos en parte sobre la base de tus resultados individuales, así como los resultados de la empresa. Si posees tu propio negocio, crea un plan de retribución que te permita a tus empleados o incluso a los principales proveedores cobrar basándose más en sus resultados que en los de tu empresa. Por estos planes en acción de inmediato. Si actualmente, número dos, eres empleado y no se te está pagando lo que merece, según los resultados que estás produciendo, planteate iniciar tu propio negocio. Puedes comenzar a tiempo parcial. Podrías unirte fácilmente a una compañía de mercadeo en red y crear tu negocio de asesoría enseñando a otros lo que sabes ofrecer tus servicios independientes a la empresa para que ésta trabaje originalmente, pero esta vez cobrando por el rendimiento y los resultados en lugar de hacerlo solamente por tu tiempo. Archivo de riqueza número doce. Los ricos piensan las dos cosas. Los pobres piensan cero. Esto o lo otro. La gente rica vive en un mundo de abundancia. La gente pobre en un mundo de limitaciones. Por supuesto, unos y otros habitan en el mismo mundo físico. En este caso, la diferencia se halla en un punto de vista. Los pobres y la mayoría de la gente de clase media vienen de la escasez, viven según sus divisas, como solamente hay lo justo para todos, nunca hay suficiente y no se pueden tener las dos. Y si bien es posible que no puedas tenerlo todo, yo sí pienso que desde luego puedes tenerlo todo, lo que de verdad quieras. ¿Quieres una carrera con éxito y una estrella relación con tu familia? Las dos cosas. Excelente. ¿Quieres centrarte en los negocios y pasarlo bien y jugar? Las dos cosas. Excelente bien. ¿Quieres dinero y significado en tu vida? Las dos cosas. Excelentemente bien. ¿Quieres ganar una fortuna o hacer el trabajo que te encanta? Las dos cosas. Excelentemente bien. La gente pobre elige siempre una de las dos opciones. La gente rica, las dos cosas. Los ricos entienden que con un poco de creatividad casi siempre pueden dar con un modo de tener lo mejor de ambos mundos. De ahora en adelante, cuando te veas enfrentado a una alternativa de una o la otra, la pregunta por Antonón Macía es deberse hacer esta pregunta, por favor. ¿Cómo puedo tener ambas cosas? Esta pregunta cambiará tu vida. Te llevará de un modelo de escasez, de limitaciones, al universo de posibilidades de abundancia. Esto no solo es válido para las cosas que quieras, también lo es para todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, ahora mismo estoy preparándome para tratar con un proveedor descontento que cree que mi compañía Pier Potencial debería pagar cientos gastos en ellos y ha tenido que no se acordaron algunos tipos de acuerdo al principio. Mi opinión es que calcular su coste en asunto suyo, no mío, y que si has incurrido en mayores gastos, eso es algo como lo que tiene que tratar área. Estoy más que dispuesto a negociar con un nuevo acuerdo para la próxima vez, pero soy un fanático en cuanto a cumplir los acuerdos que haya que he tomado. En mis tiempos de ruina abordaría esta discusión con el objetivo de defender mis argumentos y asegurarme de no pagar este tío ni un centavo más de lo que acordamos. Y aún así, cuando me gustase conservarlo, como proveedor, todo acabaría probablemente en una enorme discusión en la que me metería pasando que o gana o él gana o yo gano. Hoy en día, sin embargo, por hacerme entrenado a pensar en términos de las dos cosas, abordo esta discusión completamente abierto a crear una situación en la que yo creé el dinero y la felicidad con mutuamente excluyente. Perdón, agregando la felicidad porque son mutuamente incluyentes. Qué bien puede ser rico y también puede ser feliz. Qué bien puede ser rico y también puede ser bueno. Nuevamente, esto es solo una mala programación que hay gente que cree que no se debe de hacer las dos cosas. La persona que son ricas en todos los sentidos de la palabra entiende que has de tener las dos cosas al igual que has de tener tanto los brazos como las piernas has de tener dinero y también felicidad. Puedes tener pastel y también comértelo. Bien, esta es otra diferencia fundamental entre los ricos, la gente de clase media y los pobres. Los ricos creen que pueden tener el pastel y también comértelo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico así que solo tomaré un trocito. Los pobres no creen que merezcan pastel de modo que piden una rosquilla, se centran en el agujero y se preguntan cómo es que no tienen nada. Principio de riqueza. Los ricos creen que puedes tener el pastel y también comértelo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico así que solo tomaré un pedacito. Y la tercera persona son los pobres no creen que merezcan pastel de modo que piden una rosquilla, se centran en el agujero y se preguntan cómo es que no tienen nada en su vida. Yo te pregunto ¿de qué te sirve tener el pastel si no puedes comértelo? ¿qué se supone que debes hacer con él exactamente? Ponerlo en la repisa de la chimenea y quedarte mirándolo? El pastel está hecho para comerlo y disfrutar de él. De modo, el modo de pensar o una cosa o la otra hace equivocarte también a la gente de que cree que si yo tengo más habrá otro que tendrá menos. De nuevo, esto no es más que una programación negativa basada en el miedo. La idea de que la gente adinerada en cierto modo acaba todo el dinero de forma que no queda nada para nadie más es ridícula. En primer lugar, esta creencia da por supuesto que hay una existencia del dinero limitado. Yo no soy economista, pero por lo que puedo ver no se espera de imprimir cada día. Hace décadas que la existencia efectiva del dinero no se haya ligada a ningún bien intangible, de modo que aunque los ricos tuvieran hoy día todo el dinero, mañana habría más millones, si no miles de millones disponibles para ellos. Otra cosa de la que no parece darse cuenta la gente que tiene esta limitada creencia es que el mismo dinero puede emplearse una y otra vez para crear valor para todo el mundo. Deja que te pongan un ejemplo que he utilizado en nuestros seminarios. Invito a cinco personas a que salgan a la escena y se traigan algo consigo. Les pido que se pongan en círculo, entonces le doy un billete de cinco dólares a la primera persona y le digo que compre algo con ese dinero. A la persona número dos supongo que compra un bolígrafo, así que ahora la persona número uno tiene un bolígrafo y la número dos ya tiene los cinco dólares. Esta última emplea ahora el mismo billete de cinco dólares para comprar, digamos, un clic de sujetar papel list para la persona número tres. Luego, esta utiliza el mismo billete de cinco dólares para comprar una libreta a la número cuatro. Espero que capteéis la idea. El mismo billete de cinco dólares sirvió para proporcionar un valor a cada persona que lo tenía. Esos mismos cinco dólares pasaron por manos de cinco individuos distintos y crearon un valor de cinco dólares para cada una y un valor total para el grupo de veinticinco dólares. Los cinco dólares no se agotaron y al ir dando la vuelta al círculo crearon valor para todos. Las elecciones de esto son claras. La primera es que el dinero no se agota. Puede emplear el mismo una y otra vez durante años y años con miles y miles de personas. La segunda es que cuanto más dinero tienes, más puedes introducir en el círculo, lo cual significa que otras personas tienen más dinero para cambiar por más valor. Esto es exactamente lo opuesto al modo de pensar basado en una cosa o la otra. Por el contrario, cuando tienes dinero lo emplean, sois dos los que tenéis el valor. Tú y la persona con quien te los gastas. Dicho aclarar, si tan preocupado estás por los demás, tanto quieres asegurarte de que obtengan la parte que les corresponde como si hubieses alguna parte. Haz lo necesario para hacerte rico y así poder esparcir más dinero por ahí. Si soy un ejemplo de algo, lo sería de que puedes ser una persona amable, afectuosa, bondadosa, generosa, espiritual y rica. Te insto encarecidamente que disipes el mito de que el dinero es de algún aspecto malo o que tú serás menos bueno o menos puro si eres adinerado. Esa creencia es una absoluta tontería y lo que vas a conseguir tragándote, además de engordar, de arruinarte. Amigo, ser amable, generoso, afectuoso no tiene nada que ver con lo que hayas o dejes de hacer en tu carrera o en tu cartera. Esos atributos provienen de lo que reside en tu corazón. Ya eres así. Ser puro, espiritual, no tiene nada que ver con lo que haya o dejes de hacer en tu cuenta bancaria. Son atributos que provienen de lo que hay en tu alma. Pensar que el dinero te hace bueno o malo de un modo u otro es de modo de pensar o una cosa o la otra y simplemente el llenamente no es más que basura programada que te han impuesto a ti desde pequeño que no contribuye a tu felicidad ni a tu prosperidad. Tampoco resulta productiva para quienes te rodean, especialmente para los niños. Si te muestras así de firme con respecto a ser una persona una buena persona, sé tan bueno que no infectes a la siguiente generación con las creencias desmoralizadoras de que pueda haber adoptado sin darte cuenta. Si realmente quieres vivir una vida sin límite, sea cual sea la situación, despréndete del modo de pensar o una cosa o la otra y mantén la intención de tener las dos cosas. Por favor, pon la mano sobre el corazón mi vida. Yo siempre pienso y elijo las dos cosas. Tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria número uno. Practica pensar y crear voz de tener las dos cosas. Cualquiera que sean las alternativas que se te presente, pregúntate cómo puedo tener las dos cosas. Toma conciencia de que el dinero se haya en circulación y enriquece la vida de otros. Esa sería la número dos. Cada vez que te gastes el dinero, di a ti mismo. Este dinero pasará por cientos de personas y creará valor para todas ellas. Piensa en ti mismo como un modelo de conducta para otros, demostrando que puedes ser amable, generoso, afectuoso y también rico. Bueno, buenísimo. Aquí voy a dejar la lectura en esta parte espectacular para poder entonces avanzar en para poder avanzar mañana en la siguiente lectura. Aquí bienvenido, buenos días, feliz inicio de semana. Este libro como siempre fascina y guau. estaba leyéndolo porque cada vez que lo leo es como un switch que empieza en mí por lo que les voy a comentar. Resulta ser que este libro primero a mí me costaba leerlo hace muchos años y mi hijo Ángel Gabriel que ahorita disfruta de libertad financiera el que tiene 22 años de edad yo recuerdo que él me dijo mamá este libro de dónde obtuvo este libro en mis manos recuerdo que una persona llegó a Venezuela una persona multimillonaria un venezolano cuando digo que llegó a Venezuela era cuando ya la situación de Venezuela estaba por llamarlo así por el piso y yo recuerdo que este multimillonario vivía en Europa y quiso así siempre hay alguien que dice oye déjeme ver qué puedo hacer para ayudar a los venezolanos llegó en el mejor momento a Venezuela y vaya que ayudó porque no todo lo que ayudó o aportó en idea sino también dejó muchas semillas para mí dejó este libro los secretos de la mente millonaria aparte de su valiosa amistad y gran ser humano con unos valores invaluable entonces en ese momento me invitan a un evento en un gran hotel entonces yo voy a ese evento pero fui porque me invitó una persona del cual yo aprecio valoro y tiene congruencia en su vida una persona muy espiritual más que con resultados de dinero esta persona que me invita es por resultados espiritual y cuando llego allá me consigo a un multimillonario que tenía las dos cosas tanto en sentido espiritual como millonario y venezolano cuando empezó a comentar la oportunidad que estaba dando en Venezuela inmediatamente yo tomé la opción de poderme incursionar en ese afortunadamente en ese mercadeo en redes que era como el que yo decía bueno por aquí es la cosa porque ya no quedaba proveedores en Venezuela etcétera etcétera aunque ya yo tenía dos negocios bastante rentables tenía un spa y daba clases y cursos de estética belleza y aparte de ello tenía mi consultorio como neurocoach con todo eso la economía estaba por el piso entonces bueno él vino como a rescatar con concepto y en una de las cosas que cuando estábamos hablando me di cuenta porque yo tengo cuatro varones entre ellos tres cantantes y yo me di cuenta que él necesitaba un producto que era una canción para su empresa yo le propuse hablé con mis hijos mis hijos le sacaron una canción y bueno aquello fue todo un éxito en un evento que él lanzó como a la siguiente semana había más de dos mil quinientas personas ahí estábamos todos pero él me dijo mira aquí tienes una suite para ti con todo ya programado ya pago y aquí está la suite de tus hijos que son los cantantes yo le dije pero es que la suite es muy grande es un apartamento ellos pueden estar en mi suite me dijo no ellos son los artistas ellos van para una suite y tú eres la mamá de los artistas tú vas a otra suite y yo ah ok pero yo venía de un concepto que era una sola cosa no las dos cosas después que pasó el evento que estuvo espectacular al siguiente día estábamos reunidos con ese millonario cerca de la piscina y yo recuerdo las personas que él puntualmente invitó a desayunar pero en eso yo me fui con una libreta para tomar nota y aprender de esta persona y yo recuerdo que yo le hice la pregunta ¿cuál ha sido el éxito de tu vida para tú llegar a ser millonario? y él me dijo anteriormente no era así él dijo cómo era su vida que tenía como que dice los ceros en su cuenta y me explicó que lo que lo ayudó fue este libro que este libro los secretos de la mente millonaria le hizo un barrido le limpió y le hizo ver que él podía hacer las dos cosas pero nada más el título los secretos de la mente millonaria para mi cerebro era como que los secretos de la mente millonaria era como como abrí un libro que me iba me iba como que a lavar cerebro o debe ser algo malo secretos la palabra secreto porque yo venía de una cosa o sea yo venía de un patrón de a nivel espiritual como que todo era malo como que todo era malo que me infundió en este caso mi progenitora mi madre en este caso cuando yo llego y llego a a mi casa mi hijo muy piloso el de el que ahorita tiene 22 años como él no tiene esos conceptos de algún secreto porque yo lo críe gracias a Dios bastante sano yo no los yo no les llevé a los cuatro ese tipo de paradigma pero si había un paradigma sobre el dinero y recuerdo que mi hijo lo descargó lo leyó empezó a poner práctica y empezó a ver el resultado el menor y luego este me acuerdo que los mis hijos tenían un programa por televisión el menor tenía un curso de che de cocina y gracias a Dios que dejó el libro en la computadora abierta pero no lo dejó con el título lo dejé en el capítulo 1 entonces yo llegué baqué este yo tengo una casa tipo Estados Unidos literalmente como la plasmé y bueno vivía cómodamente pero me faltaba era entender las dos cosas porque yo elegía siempre una cuando me ponían a elegir entonces me acuerdo que cuando voy me hago un café y me siento y veo capítulo 1 y me senté yo me quedé ahí el libro me atrapó cuatro horas yo no desayuné yo me tomé el café y yo agarraba el cuaderno y escribía escribía yo me leí todo el libro el libro entendí de que puedo ser una persona espiritual y puedo ser una persona millonaria pero fue una cosa que me me faltaba era esto como yo le llamo la aspiradora en mi caso y después a los siete días me propusieron con todos los gastos pagos salir de Venezuela con un sueldo un sueldo no perdón no era un sueldo era por mi resultado porque no era un sueldo era un sistema de mercado en redes que me iban a pagar diez mil dólares si llegaba esos resultados que ustedes creen que hice pues elegí sabiamente no le dije nada a nadie y me fui a las tres de la mañana con lo que tenía y todavía no he regresado a Venezuela esa es mi historia estoy aquí en Estados Unidos y le doy gracias a Dios que utilizó ese empresario para saber que yo podía elegir las dos cosas y actualmente yo elijo hasta tres cosas para que sepan ya mi cerebro elige hasta tres cuatro o sea no me quedo nada más con una bueno los escucho porque de este espacio es para ustedes también para que ustedes puedan compartir Evelyn Silva los micrófonos son tuyos mi amor bienvenida gracias gracias bendecido y feliz día para todos los participantes pues siempre dando las gracias a la plataforma a ti por ser por existir por bellísima nutritiva e importante lectura y por darnos esta gran oportunidad de participar y alimentarnos en ella hoy si pude escuchar atentamente muy atentamente la lectura a pesar de que ya he leído el libro y nuevamente quedo fascinada con tu experiencia pues que ya la he escuchado a título personal y ahorita acá en este medio me queda hoy amiga de Giza y amigos presentes y amigos futuros el hecho de que el contexto del capítulo leído hoy o los capítulos leídos hoy es en mi apreciación se basa en la autobalía en en reconocernos ese valor tan grande que tenemos ese potencial para desarrollar lo que queramos y no quedarnos solamente con cerrando con esa alternativa de que no no tiene que ser una cosa o la otra cuando lo leí por primera vez también eso me costó asimilarlo porque es como un psicopatrón que uno viene arrastrando ¿verdad? de que bueno mira lo que hay es esto no hay otra alternativa no en nuestra cultura lo que nuestros padres en la educación nos van enseñando porque también ellos vienen arrastrando y que bendición tan grande que maravilla que a través de este autor y otros que están dando ese aporte a la humanidad nosotros somos privilegiados por tener esta información tan importante y si lo resumiría en mi caso como te lo mereces lo vales tú puedes y no hay límites no hay límites seguiré trabajando en ello muy muy agradecida muchas bendiciones feliz inicio de semana gracias por tu gran aporte mi querida Evelyn Silva me encantó tu aporte y aparte de ello que también me encantó aparte de lo que tú dices que bueno tú tenemos más de 25 años conociéndonos fíjate que hay una parte aquí también que te habla de riesgo o sea el pobre pie dice ajá pero qué riesgo puedo tener empieza como a negociar y y resulta ser que todo tiene riesgo o sea los millonarios dicen bueno déjame invertir aquí si se perdió y no se perdió claro no lo dan así pero vuelven a recuperar hasta más por el concepto y así pasa cuántas veces yo no he invertido en negocio una vez me acuerdo que yo estaba en México y yo vi una oportunidad y yo cuando estuve allá y invertí y se dio no se dio pero eso eso me hizo fue como que pagar el precio de aprendizaje eso no me quitó mi felicidad ni me yo sigo avanzando pero hay tanto que aprender sobre el dinero simplemente es una energía lo que nosotros como nosotros lo veamos es así como hacemos una cosa hacemos todo absolutamente todo entonces también tenemos que ver que tenemos que tener espacios vacíos cómo están nuestros clósetes están abarrotados o están organizados y hay cajones desocupados si tenemos cajones desocupados qué va a hacer el universo allá va porque le gusta la abundancia abundancia pero aquí hay algo desocupado y empieza a llenar pero si estamos abarrotados nuestro cerebro está abarrotado de cosas por lo menos el sábado wow yo empecé a organizar siempre semanalmente yo me agarro un día empiezo esto lo voto esto lo guardo esto lo regalo cuando yo digo esto guardo yo le pongo con marcador a la caja esto lo guardo si yo veo que pasa un mes y yo no he utilizado lo que está ahí esto lo regalo porque no no lo estoy usando yo digo lo guardo para qué entonces lo guardo un mes no lo use lo regalo entonces tenemos que pensar desocupar para que puedan seguir llegando las cosas tenemos a nuestra querida Lorena y luego cierra aunque también tengo a mi hijo Jonathan Martínez y él quiere participar y aportar que ayer me contó una experiencia hermosísima yo me quedé oh my god él me dijo mamá empecé a leer el libro nuevamente que me sugeriste y los cambios de transformación ha sido bellísimo para él ha sido como más fácil en vez de pasar la podadora para él ha sido pasar rápido la aspiradora porque él viene de un concepto que le he enseñado totalmente diferente entonces no ha sido una podadora poquito a mí me costó pero qué es lo que pasa con él que viene de una crianza donde yo le he dado abundancia mental espiritual económica en ambientes a mis cuatro hijos lo único es que mi patrón mío si venía de una persona que me había sembrado situación entonces vamos con Lorena con Atán que aporte algo y que me cierre mi querido mi querido Guido Pursone para ti los micrófonos Lorena muy buenos días a todos bendiciones gracias a la plataforma a todas las personas que están aportando sus vivencias y todo lo que han aprendido en este libro este bueno yo también imagínense descubriendo muchísimas cosas porque este ahora puedo darme cuenta de todos esos patrones que he venido arrastrando descubriendo y bueno y con la bendición que está mi hija aquí conmigo también entre las dos ay mira mamá mira lo que estamos haciendo esto lo estamos haciendo hay que corregir y durante el día también nos ponemos y cuando ella me escucha mamá acuérdate lo que dice la doctora acuérdate lo que dice el libro y bueno imagínense que bendición es esa que entre las dos estamos construyendo el mejor futuro para nosotras dos entonces ese es mi aporte el día de hoy que pasen excelente día y bendiciones para todos wow gracias bendiciones y que maravilla que la mente de tu hija está también recibiendo siendo receptora bendiciones también para ella y mucho éxito tenemos ahora Jonathan Martínez desde Colombia los micrófonos son tuyos Jonathan bueno primeramente muy buenos días gracias por estas nutritivas reuniones que nos conectan con una de las cosas importantes que es la abundancia tanto a nivel familiar como a nivel del dinero y si ayer te comentaba que me conecté tenía una sesión de fotos un poco lejos como a hora y media entonces coloqué música de relajación mi libro y la leer y me remontó a algo que me había pasado hace muchísimos años que sinceramente yo no recordaba sino que fue como quien dice el momento que me ayudó a a rememorar eso y esas preguntas poderosas que dice el libro y me me remonté a una situación con que con mi papá pero yo muy de niño y que que tenía muy guardado en el subconsciente y gracias a a Jehová Dios por supuesto a tus enseñanzas que diariamente hablamos y me haces coach y por supuesto también el libro me 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 eso 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 que me pasó que estaba muy muy guardado y ya tengo como quien dice claro el porqué de muchísimas cosas y eso es lo que hacen este tipo de club de lectura y y por supuesto estos grupos que nos ayudan a como dice a aspirar todas esas cosas negativas a conseguir como dicen por ahí el origen de las cosas y así se nos daría muchísimo más fácil limpiar ¿no? y trabajar y ayudar a ese subconsciente a reprogramarlo y lo que me gusta del libro y decirle esto no específicamente soy yo esto es algo que aprendí un patrón pero yo decido cambiarlo eso eso son una de las cosas que más me me gustan porque realmente es así o sea nosotros tenemos la la forma de de por por supuesto cambiar nuestro estilo de vida nuestra programación mental de abundancia y por supuesto nuestra realidad así que muchísimas gracias por por siempre estar dándonos conocimientos que te han servido en la vida que te han ayudado a a tener resultados y solamente el hecho de compartirlo de verdad que que es un es un privilegio porque muchas personas estamos acostumbrados a que se queden calladas con su fórmula y y en este caso lo que haces más bien es compartirlo para que todos tengamos resultados así que te lo agradezco gracias a ti por existir y por ser en mi vida una de mis cuatro bendiciones gracias por ser te amo hijo tenemos a Guido Cursone Guido los micrófonos son tuyos gracias gracias de Giza feliz lunes gracias a todo lo que han comentado Jonathan y Silva la verdad muy bueno y esta plataforma nos da la ocasión de compartir estos conceptos que son interesantes y de verdad cada día tendremos que escucharlo 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 y ponerlo en práctica sobre todo entonces hoy hemos visto cosa muy interesante sobre todo jamás ponga steccio a tu riqueza wow es fantastico como fantastico es lo que me gusta muchísimo como de Giza lo rico pensan a dos cosas de que no sirve el pastel si no lo podemos comer para guardarlo en la ciminaia mirarlo como digo siempre hay personas que se quedan allí casi a mirar casi porque no se sienten dignas de participar y digo que estás mirando que nosotros crecemos aquí es para todo el pastel de compartir entonces siempre pensar y elegir las dos cosas y luego hay que ser dispuesto a aceptar a expandir tu capacidad de recibir proprio porque lo hemos visto en diferentes ocasiones también con el ejemplo de Giza del armario de la ropa el universo rellena el vacío entonces claro hay que poner orden en nuestra cosa en nuestra agenda en nuestro negocio en nuestra vida el universo rellenará el vacío pero si no podemos orden y si no aumentamos agrandamos el contenedor que nuestra mente también escuchando esta lectura claro el universo no podrá rellenar algo que no tiene esta capacidad de contener digamos y luego importantísimo también el modo en que haces cualquier cosa es el modo en que hace todo entonces aprendemos aprendemos a tener hábitos que nos permitan ser merecedores cada día y así que la verdad me encantó la lectura me encantaron los comentarios y seguimos siempre compartiendo porque este mundo de la abundancia y la prosperidad hay para todo no es que si uno la si uno goza de la abundancia no hay para otro hay para todos así que gracias por la lectura y seguimos seguimos a crecer siempre a hacer crecer los que nos rodean gracias y hasta pronto gracias a ti por ser y estar en estos espacios siempre eres bienvenido y bueno nos vemos el día de mañana que tengan feliz inicio de semana con mucha prosperidad bendiciones y recuerden las dos cosas siempre elija que tengan un día maravilloso y como les digo a esta misma hora por este mismo canal los espero mañana bye bye